Hola, soy el maestro Juez Polito, y el día de hoy, te cuento que protegernos es muy sencillo. Sigue las siguientes medidas y previene el contagio del coronavirus COVID-19. Lava tus manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos y de forma frecuente durante el día. Puedes poner una canción mientras lo haces. También puedes usar gel antibacterial y cerciorarte que se componga del 70% o más de alcohol para asegurar que todos los gérmenes desaparezcan. Desinfecta objetos y superficies que uses frecuentemente, como muebles, perillas, el volante de tu auto e inclusive tu teléfono celular. Cuando estormudez o tosas, es muy importante que te cubras la nariz y boca con el ángulo interno del brazo. Justo así. Evita tocarte la cara, especialmente ojos y nariz. Si necesitas hacerlo, es indispensable que tus manos estén limpias y desinfectadas. En estos momentos, es importante mantener una sana distancia. Por ello, procura estar al menos a metro y medio de separación entre tus familiares, amigos o cualquier persona en general. Por esta temporada, no saludes de mano, ni beso ni abrazo. Hay muchas formas distintas para saludar. Yo te recomiendo cualquiera de estas. Por último, mantente informado y sigue las cuentas oficiales de la Secretaría de Salud. Ayúdanos a no difundir noticias falsas ni rumores. También es importante mantener la calma y no hacer compras de pánico. Hoy más que nunca, necesitamos ser solidarios. Estos consejos te doy porque tu amigo Cospolito soy. No olvides compartir y nos vemos en la siguiente lección. ¡Gracias!